Pues así es amigos, como les digo en el título del video hay algo que me llamó mucho la atención que me estuvieron comentando Pues con relación a todo esto de Madison y Pepe, que Madison está en México junto con Pepe Por un lado veo que la gente ya se está cansando de no tener respuestas, de no tener pues algo pues claro Si es mi pareja o no, por otro lado pues dicen que Madison pues si está un poco perdiendo el tiempo acá en México Porque no están teniendo nuevos proyectos, yo creo es porque no les ha salido nada O sea yo creo que si es porque pues el simple hecho de que no han tenido pues nuevos proyectos en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Telemundo Que de por si es lo que habíamos comentado, Telemundo siento que si desaprovecha mucho a pues obviamente a Madison, desaprovecha a Pepe También muchos, hubo un par de comentarios que me estuvieron diciendo de que pues están esperando la exclusiva Pero si estarían pidiendo algún tipo de remuneración económica, no piden dinero por una exclusiva Obviamente dicen que ya ven que hace unos días pues les compartí que Madison pues estuvo sufriendo en la casa de los famosos Pero muchos me dejaron saber en los comentarios que pues no fue precisamente así porque se la pasaba dormida y no sé qué tanto Ya ven que siempre la han criticado eso a Madison de que se la pasaba acá tirando barra y todo Pero pues funcionó porque al final del día pues ella fue quien ganó la tercera temporada Entonces todo eso que hizo a lo largo de la tercera temporada en la casa de los famosos Finalmente sirvió para que ganara dicha temporada La verdad es que mucha gente sí se quedó sorprendida por el simple hecho de que pues Madison ganara en la tercera temporada Pero yo digo que lo tiene más que bien merecida Supo cómo jugarle en la tercera temporada No le tocó una tercera temporada tan difícil comparado con pues otras temporadas Por ejemplo la segunda para Ivonne Montero sí fue mucho más complicada Sí estuvo Gabraboso, estuvo Daniela Navarro, estuvo Cervoni o Nacho Estuvo brava esa temporada La tercera no estuvo tan, o sea estuvo Patti materialista Pero al final del día eran relajadas, o sea no tan bochincheras No al grado de Laura Bozzo de New York a Daniela Navarro Entonces lo que hizo Madison al estar dentro de la segunda de la tercera que diga temporada en la casa de los famosos Definitivamente le sirvió demasiado para pues ganar dicha temporada Y de paso cabe mencionar que pues todo esto de Pepi Son también Ella tiene mucho que ver porque saben cómo manejar los medios De hecho ya lleva como cuatro meses todo esto O sea ha durado toda la temporada de Top Chef VIP Y se los juro que el flujo ha sido similar O sea en cuanto al alcance en YouTube Ha sido similar y todo estalló desde el beso de Nueva York Entonces ustedes me dejan saber en los comentarios Pues opinan, qué piensan, creen que Madison pierde el México No, por otro lado cómo ven que estén pidiendo dinero por exclusiva Yo digo que sí merecen ese dinero Y finalmente pues todo eso de que no sufro en la casa O sea yo digo que sí sufrió porque no estaba acostumbrada O sea ella viene pues de una clase social distinta O sea ella sí no estaba acostumbrada a todo eso Y zápatelas O sea lo supo manejar muy bien Aplausos a la Madison Así que pues gracias por ver mi video Yo soy Raps Me despedo Que ya no sea mucho Bye 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 Chau 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 Chau